Este botiquín contra el olvido es un kit de herramientas, un conjunto de ideas y una mochila de propuestas y activaciones que se entrega de manera física y virtual a personas, colectivos, asociaciones, gremios y entidades que creen y valoran la misión de la Comisión de la Verdad. Este botiquín busca estimular y compartir un tejido de acciones individuales, colectivas y participativas que contribuyan a acompañar la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad. El botiquín incluye más de 15 propuestas de 13 artistas, escritores, colectivos, músicos, gestores, dramaturgos, activistas. Los autores y sus propuestas son Antonia Otoya, Verdad y Luz, César López, Cancionero de la Verdad, Dirección de Pueblos Étnicos de la Comisión de la Verdad Traducción de la frase Si hay verdad, llegarán días buenos a 23 lenguas étnicas de Colombia Escuela Audiovisual Infantil Belén de los Andaquíes Todos tenemos una historia que contar Relatos de adultos contados por niños y niñas Escuela Mario González 6402 Anudando cuerpos y memorias Grupo de trabajo de género de la Comisión de la Verdad San Cocho de la Verdad Guillermo Zapata Nuestra Memoria Volumen 1 Johan Delandia La Niña del Árbol Juan Mosquera Carteles y sí, las paredes hablarán Lisette Gómez Ábrele la puerta a la verdad Luz Ángela Lizarazo Amuleto Número 1 Mi Cuerpo Dice la Verdad Margarita Arisa Salve, salvia, salva Nicolás París Contrato Social por un Intercambio Simbólico y una Economía Poética Más que instrucciones, son invitaciones prácticas y sencillas, lúdicas y profundas al mismo tiempo para que hagamos parte de un momento trascendental para la historia contemporánea de Colombia Este botiquín está dirigido a maestros y maestras, organizaciones de base, entidades formativas de todo tipo, colectivos sociales, instituciones, empresas y todas las personas comprometidas con el país para que lo activen en sus aulas de clase, en las conversaciones comunitarias, en los encuentros culturales y deportivos o en cualquier esquina donde sea posible que la vida querida vuelva a florecer Consulta y descarga el botiquín digital en esta URL o escaneando este código QR desde tu celular Hay futuro si hay verdad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video.